El tema del ITV es un tema que está tan manoseado, tan tironeado por los distintos sectores que tienen algún interés en esto, que se termina perdiendo y el pobre ciudadano tiene que hacer un esfuerzo enorme por tratar de entender cuáles son sus obligaciones. Lo que debo decir es que en la Argentina no hay un ITV nacional, es decir, no hay ninguna norma que sea obligatoria, después podremos discutir, que sea obligatoria y que establezca que todos los vehículos particulares necesitan una inspección técnica vehicular para circular. Lo que tenemos es algunas provincias que han dictado normas provinciales, por ejemplo Santa Fe, que establecen que los autos radicados en la provincia de Santa Fe deben someterse a una inspección técnica vehicular. Córdoba a nivel provincial no tiene una norma provincial que obligue a esto, por lo cual solo podrían obligar, que es lo que se han hecho y después podríamos discutir si esto sirve o no sirve, normas municipales que hacen obligatorio el ITV para los autos radicados en cada municipio. Pero no se les puede exigir a otro vehículo que cumpla con la inspección técnica vehicular que estableció Mortero para los autos radicados en el municipio de Mortero. Ahora, esto es lo que corresponde. Después hay todas otras interpretaciones, propias empresas que dicen hagan el ITV acá porque le sirve para todo el país. Está claro que desde el punto de vista de la seguridad vial, la inspección técnica vehicular es una herramienta, pero también está claro que hay otras herramientas. Por ejemplo, si yo veo un vehículo que no está en condiciones para circular, no hace falta pedirle el ITV. Si no está en condiciones, puede el personal policial retirarlo de la circulación, de tal suerte que una cosa no condiciona a la otra. Y por otro lado, si yo vengo y recibo un vehículo que tiene inspección técnica vehicular y no está en condiciones de circular, también puedo, porque el haber pagado la inspección técnica vehicular no te da el derecho a circular en cualquier condición. Si el vehículo no está en condiciones con o sin inspección técnica, puede ser removido de la vía pública y puede ser multado.